Hoy solo perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos. Hoy ganó la Grecia del trabajo, del conocimiento y de la cultura. El nuevo gobierno griego desmentirá a todos los que ven destrucción. No habrá desastre ni tampoco sumisión. Nuestro objetivo desde el primer día es recuperarnos de las consecuencias de la crisis. Pero antes de nada, el pueblo debe recobrar la dignidad y la sonrisa. Ese es el mensaje principal. Nuestra victoria es también la victoria de todos los pueblos de Europa que luchan contra la austeridad que destruye el futuro. Así se dirigía Alexis Chipras a una plaza abarrotada de gente para festejar la victoria de Sirisa en las urnas. Comienza la esperanza, pero también comienzan las dificultades. Bienvenidos a Fort Apache.